Esperanza Intente mirar Con diferentes ojos al altar Para ser capaz de interpretar Lo que leías en tus últimos días En lo que creías día tras día Qué difícil es decir Que nos depara el dejar de existir Que nos espera después de vivir Y conocer lo que ocurrirá Si es la ciencia o la divinidad Que cada cual se agarre a su verdad Yo sigo nadando en mi mar de dudas Yo sigo buscando la respuesta entre culturas Y siempre me quedará Tu forma de ser en vida Mi esperanza siempre habrá de reunirnos algún día, de reunirnos algún día. Y se comprenda cuál irá tu forma de entender la vida y lo que viene después. ¡Gracias!